Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo video en el cual les traigo un nuevo recurso. Esta vez es un texto, una apariencia para un texto en estilo 3D, como si fuera cromado, plateado, ¿vale? Entonces, en la descripción del video les he dejado tanto la tipografía que utilicé como el efecto, ¿vale? Entonces, en la descripción va a estar este link, simplemente le van a dar click, se les va a abrir la página de Mediafire y una vez ya estén abiertos, van a hundirle aquí en el botón Download, ahí, van a hacer click y pues va a comenzar a descargar y va a preguntar dónde lo quieren guardar. Yo en este caso lo voy a guardar en el escritorio, le voy a dar Guardar, ¿vale? Y voy a esperar a que descargue, aquí ya descargó completamente, entonces voy a venir aquí y voy a decirle Mostrar en Carpeta, ¿vale? Entonces, como lo pueden ver, aquí está Efecto, Texto, 3D, Chromado, Illustrator y está en Escritorio. Entonces, pues voy a venir a Escritorio, le voy a dar click derecho y voy a extraerlo porque es una carpeta comprimida, el cual contiene los dos archivos que les dije anteriormente, ¿vale? Entonces, le voy a extraer en efecto, bueno, en una carpeta, ¿listo? Entonces, ya aquí está la carpetica que extraje. Voy a entrar, le voy a dar doble click y aquí está. Uno, la tipografía que es la VisionDrient, le voy a dar doble click para instalarla y una vez ya le den doble click, se le abre el panel de instalación y le pregunta que si quieren imprimir o instalar, pues van a darle aquí en Instalar. Yo ya la tengo instalada, por lo tanto me va a salir esto, que la cuenta ya está instalada. Si ustedes no la tienen instalada, pues se va a instalar común y corriente y van a venir ya aquí al Efecto Texto y pues lo van a abrir en el programa Illustrator, ¿sí? Voy a cerrar este para que vean que si es correcto el archivo. Aquí está Illustrator 2021. Entonces, para el que no lo tenga, lo puedes, en la descripción también está el link para que lo puedan descargar. Entonces, voy a decirle aquí en el botón abrir y en escritorio, Efecto Texto 3D y Cromado en Illustrator. Yo voy a venir aquí a Efecto 3D Cromado y le voy a dar a abrir, ¿vale? Entonces, aquí está nuestro efecto. Es un poco pesado, entonces, por lo tanto, mi gráfica a veces se coloca como con unas manchitas en la pantalla pero no tiene nada que ver con el diseño, ¿listo? Entonces, tiene tres cosas. Tiene el fondo, tiene las luces, que las luces, pues, son estas que están aquí. Digamos, si las quito, si las dejo, pues, con un Control Z, ¿vale? Si me acerco más se va a ver mejor. ¿Sí? Entonces, las voy a colocar para un lado, que son estas las luces de acá y este sería mi texto y este sería el fondo. Entonces, si quisiera cambiar la palabra por cualquiera, o sea, digamos que estemos trabajando un proyecto y quisiéramos colocar una frase o un texto en esta tipografía, en esta apariencia, le daríamos, por lo menos voy a colocar Efecto, ¿vale? En mayúsculas la E, Efecto, ¿vale? Y aquí ya tendríamos listo la palabra con el efecto. Si la hago más grandecita, aquí está, ya lista, en estilo 3D. Y si quisiera colocarle brillos, pues, acá tengo los brillos, solamente debería darle clic derecho, desagrupar y colocarle los brillos, pues, donde crean que van. Por lo menos a mí me parece que este se ve bien ahí, ¿cierto? Este lo voy a colocar por aquí, ¿sí? Y este, no sé, a ver, coloquemoslo por acá en la E, aquí. Y estos son brillos horizontales que son para colocar aquí donde está como lo gris. Le damos este aquí. Aquí podríamos colocar este, lo podemos hacer un poquito más grande. Podríamos colocar este como por aquí. Este como aquí, ¿vale? Entonces esto ya es decisión de cada uno. Si quiere colocárselos o no, o si con el simple texto les va y les queda bien. Pues, a mí me parece que le dan como un realce, ¿cierto? Aquí se me fue la tecla del Windows. Con ALP pueden copiar brillo. ¿Vale? Y, pues, aquí ya está nuestro efecto. Aquí me faltó uno por colocar. Incluso me voy a hacer dos. Me voy a copiar este. Y aquí en la O se lo voy a colocar. Y en la C. En la C voy a colocarle dos. En la O. ¿Vale? Entonces aquí ya está todo. En caso de que de pronto no les guste la tipografía y quieran cambiarla, pueden hacerlo perfectamente. Simplemente tienen aquí a caracteres. Y me escogen la tipografía que quieran. Digamos, por lo menos, coloquemos esta. ¿Veis cómo va cambiando? Y lo pueden hacer perfectamente. No solamente cursivas. También pueden ser letras planas. Como, digamos, una futura. Miren. ¿Vale? Y si quieren mayúsculas, pues lo hago en mayúsculas. Y está nuestro efecto ahí cromado. Y como si fuera un estilo 3D. ¿Vale? Vamos a organizarlo. Y ahí está. Ya sería solamente acomodar los brillos. Pues donde creamos que sean pertinentes. Y listo. Por lo menos aquí. O acá. Pueden hacerlos más grandes si quieren. Y pues, si le quitan el fondo. O sea, la verdad, el archivo es un poco pesado. Por eso mi computador me sale a veces como con manchitas. Si le dan Control-Y, pueden ver las líneas de dibujo y saber dónde están los brillos. ¿Cierto? Y si le dan Control-Y otra vez, pueden venir a la vista mejorada. Entonces, pues ahí están algunos brillos. Simplemente es enderezarlos. Ya que ya no son cursivas, sino que son texto más bien como plano, como recto. Entonces, simplemente es ir organizándolo. Las sombras, en caso de que las quieran utilizar. Y por lo menos esta parte que se ve aquí, que sale, es porque no tenemos un background, no tenemos un fondo. ¿Listo? ¿Cómo le colocamos el fondo? Pues, es muy sencillo. Venimos aquí a la mesa de trabajo y hacemos más grande esto aquí. ¿Cierto? Y cogemos la parte de atrás del fondo y lo hacemos más grande. Cuando ya está atrás, ya no se va a ver como los círculos negros que tenía. Entonces, vamos a venir a hacer lo mismo al lado de acá. Y hacemos más grande la mesa de trabajo. Después seleccionamos el fondo y lo hacemos más grande. Entonces, aquí también está ya listo el efecto. En caso, digamos, de que quisieran trabajar solamente con el efecto y que no les quede tan pesado el archivo, pues, podrían guardarlo. Les voy a explicar cómo para que lo puedan hacer. ¿Listo? Digamos que ustedes tienen un archivo. Entonces, sería como trabajar la palabra en un archivo independiente y después la vamos a colocar. Entonces, sería como trabajando con un enlace. Entonces, así el archivo, pues, digamos, el archivo completo no va a pesar tanto porque, pues, está enlazado a este efecto. No está ahí mismo guardado. Entonces, digamos que vamos a crear un archivo nuevo. Le damos crear. Lo organizamos. Le damos ahí. ¿Listo? Y a este lo vamos a guardar en el escritorio. Como texto 3D cromado solamente. Y lo vamos a guardar en Illustrator. Le vamos a dar guardar. Guardar. Y vamos a venir al archivo en que vamos a trabajar y vamos a llamarlo con un enlace. ¿Cómo lo llamamos? Venimos aquí a archivo y vamos a hundirle colocar. Y vamos a buscar texto 3D cromado que estaba aquí. Le damos a dar colocar. Y aquí está. Y ya no pesa. Perdón. Aquí he hundirle el alt. Y es como si estuviéramos trabajando como con una imagen. ¿Sí? Pero con todo el efecto. Pues, muchos dirán, ah, es que tiene el background. O sea, no quedó con fondo transparente. Pues, pueden venir al original y quitarle el fondo. Y si le quitamos el fondo y le damos control S. Y venimos al otro. Esperamos un momento a que refresque. A que vea que ya los cambios. Que el JPG. Para que reconozca los cambios, mejor dicho. Vamos a ver si aquí sí guardó. Control S. Exacto. Esto era lo que quería. Hay que esperar un momento. Porque, pues, o sea, a que refresquen los enlaces. Y aquí dice, en el panel de enlaces hay algunos archivos que faltan o que se han modificado. ¿Qué hicimos? Pues, le quitamos al original el fondo, ¿cierto? Entonces, le dice que si quiero actualizarlo ahora le va a decir que sí. Y, pues, ya me va a quedar sin fondo. Y, si quieren, lo pueden colocar en cualquier fondo. Para eliminar ese... Ese... Esos... Esas sombras negras de las luces. Vamos a organizar, enviar para atrás. Y ahí tienen el efecto. Solamente que es mucho más liviano. ¿Cierto? Y, como si fuera un PNG, en caso de que quisieran modificarlo, se pueden ir a editar original y les va a abrir este. Y aquí pueden hacer las modificaciones necesarias. Y se les van a ver reflejadas en este después de que en Control S o lo guarden, ¿vale? Entonces, chicos, eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. No olviden darle like y suscribirse. Si tienen comentarios, nos los pueden dejar aquí abajo. Nos vemos en el próximo video.